El mío sigue siendo como en el trabajo, el baile. Ay, mira, yo también. Yo soy muy deportista, muy deporte mucho. Y se le ve en las piernitas porque él tiene buen músculo. ¿Y tú? Pues a mí mi hobby es estar pegado todos los días a la televisión. Ese es un hobby fuerte. Pues a mí, yo antes de estar conmigo estudiaba periodismo y me encanta escribir, y además el diseño de ropa. Y además también sirve para nuestro trabajo, para nuestra imagen.